El condeno de Dios donde los jóvenes están perdidos en la droga, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia se está dormiendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas brillando en los altares? Dios los quiere en la calle, bendito sea el nombre del Señor. Dios los quiere gente haciendo morcilla al diablo en la iglesia. Dios los quiere gente que salgan a predicar la palabra, así como salió esta iglesia en la calle. Dios los quiere con el Señor, que los evangelicos se sacudan en este último tiempo. Y que prediquen la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La primera iglesia que nosotros abrimos fue en Cristo Rey, gloria al Señor. En la parte de la culturita, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Antes de Dios entregarnos al ministerio, al pastorado, gloria al Señor, para la gloria de Dios, ya tenemos con mi esposa para 13 años, gloria a Jesús, de casado. Y tenemos 12, siendo pastores, para su gloria del Señor. Tenemos tres hijos que nos ha dado el Señor. Dios nos ha bendecido grandemente. Gloria al Señor. Como usted nos imagina. Por todos los lugares, por todas las naciones. Pero, ¿sabe qué? Se pagó un precio primero. Porque el enemigo ataca como león. Bendito sea el nombre. Óigame bien, como león. Él no es león. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Que antes de ser el pastor reinoso. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, el pastor era un capo de la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Con tres puntos de droga. A la edad de los 12 años, mi madre era bruja. Le decían Juana la bruja. Era una de las mujeres más temidas. Ahí en la Palma de Herrera. Tenía uno de los puntos más grandes de droga. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermana, a la edad de los 14 años, mi mamá la prostituía. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo fui creciendo. Mi hermano también ya tenía 15. Y también tendría la droga junto con mi madre. ¿Y sabe cuál era la comida de mi casa? Un plato de cocaína. Y un saco de marihuana. Cuarenta, cincuenta, sesenta libras de marihuana. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya nosotros controlábamos tres puntos de droga. Bendito sea el nombre del Señor. Mi madre comenzó. Y hizo una banda de 14 hombres. En aquella banda. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía tres personas de las diez de Gualet. Tenía personas del Capotillo. Tenía personas de las Palma de Herrera. Bendito sea el nombre del Señor. De noche salían a atracar a robar. Bendito sea el nombre del Señor. En un carro, en una camioneta. Y traían el robo a mi casa. Yo veía como traían toros. Bendito sea el nombre del Señor. Y veía como mi mamá cuando llegaban los tígeres borrachos, drogados. Lo metía para el cuarto de mi hermana. Mi hermana, Gloria, el Señor ya tenía 16 años. Y mi mamá la prostituía sin ninguna piedad. Le metían droga. Gloria, el Señor. La drogaba. Y la prostituía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no era todo. Mi hermano también. Bendito sea el nombre del Señor. Era abusado. Pero cuando yo cumplí los 13 años, también fui abusado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ella practicaba la brujería, ella hacía trabajo a Satanás. Ella le subía al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano también es hechicero todavía. Todavía no has sido libertado. Eres hechicero, Gloria, el Señor. Mi mamá Satanás la cruzó loca. Y tras vengo en mi casa desafiando al diablo. Y esa alma se la rebatea al diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo que ha hecho lo que haya hecho con ella. Su alma es de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me dijo, yo te la voy a entregar. Para que su alma se salve. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y allí estábamos nosotros, en aquellos puntos de droga. Mi madre vendiendo droga. La dirección se tiraba. Gloria al Señor. Veía yo como ella se tiraba. Gloria al Señor por el monte. Veía yo como ella comenzaba a correrle a la policía. Bendito sea el nombre del Señor. La policía estaba buscando a los tígeres que andaban con ella. Porque ella era la jefa de la banda. Bendito sea el nombre del Señor. Yo fui creciendo con esto. Viendo todo lo que hacían ellos. Mi hermano se vio un delincuente. Bendito sea el nombre del Señor reconocido. Mi hermana fue una de las prostitutas. Ahí en la palma de Herrera. Gloria al Señor trabajaba. En una discoteca llamada el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo fui creciendo. Y viendo aquello, Gloria al Señor. De repente el diablo me mete en la pornografía. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya con trece años de edad. Estamos metidos en la pornografía. Bendito sea el nombre del Señor. Ya comienzo yo. A cambiar de actitud. Bendito sea el nombre del Señor en mi casa. Comienzo a ver yo cómo llegan las pistolas. Llegan las cospetas doce. Bendito sea el nombre del Señor. Ya comienzo yo a usar una doble milímetro. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano le cospeta doce. Mi mamá también una cuarenta y cinco. Con un peine de apago de quince balas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya controlábamos tres barrios. Bendito sea el nombre de Jesús. Andábamos con una pandilla de tigres. Para arriba y para abajo. Rompiendo cocote, atracando, robando. Bendito sea el nombre del Señor. Haciendo el poder a tus pelos. Imagina. Pero a la vez también fuimos penetrando. En el mundo de la hechicería. Mi hermano comenzó a hacer pacto satánico con Satanás. Y hoy le voy a decir. Cómo yo hacía pacto con el diablo. Cómo Satanás me usaba. Cómo la mente sacó el Señor. Vivían conmigo en la cama. Cómo Satanás iba para mi cuerpo. A lo más santo lo que usted no se imagina. Mi alma te adora. Donde mi hermano iba al cementerio. A sacar. Mi alma te adora. A sacar los cuerpos después que lo enterraron. Para hacer pacto satánico. Donde se comían los sesos. Le digo es el nombre de señora. Donde el diablo me llevó a Haití. Para que yo hiciera pacto satánico. Donde el diablo a través de un rulo me decía. Que yo iba a ser rico. Para que yo no aceptara a Cristo. Hermano, usted tiene que abrir los ojos. Las tinieblas son verdaderas. Corra los ojos. Porque Cristo viene. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llega a Dios. Gloria a Dios.